Oye, ay, 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 que lo que traigo es, manana cruz, ay, y para que lo sepa mamá Si supieras como he luchado, para que bailes con mi tumbao No me reproches, poche, quédate conmigo esta noche Que lo que, papucho y su manana cruz Y todo el mundo hasta abajo, hasta abajo Que lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que lo que, que lo que Goza, que lo que te traigo es para gusto de consumir Esto es pa, ra, 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 ra Oye, caminete, esto es pa, mucho Y manana cruz Pa mucho y manana cruz Pero estaba con el tierra, no calculaste que cayó Tenía grandes empueiras Gracias.